Continúe en disyuntiva el sonado caso conocido como Caja Chica de la Dama, luego que en las últimas horas se ha mencionado que la Corte Suprema de Justicia estaría nombrando a los jueces que conocerán del caso, lo que ha dejado reacciones en diversos sectores de la sociedad. El profesional del derecho Raúl Pineda es del criterio que le corresponde es nombrar otros jueces del fuero común que conozcan de los delitos en dicho caso. La oposición de los jueces a conocer del asunto de la señora de Lobo es razonable. Ellos están regidos por una ley especial que está sobre o tiene preeminencia sobre el Código Procesal Penal y esta ley establece que ellos deben excusarse de conocer de cualquier delito que no sea el que está en un catálogo que señala la ley. Esto denota falta de conocimiento, señalan desde la Oficina de Democracia Sin Fronteras. De una investigación fiscal que no termina entonces de sacar esas garras que tanto necesitamos en estos temas de corrupción. No solamente un tema de presentar las pruebas, sino que de seguir el dinero, hacer investigaciones profundas. La Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción declaró sin lugar el recurso de apelación. El alegato ha sido basado en el planteamiento del vencimiento máximo de la prisión preventiva y en que por haberse dictado, en este caso, una sentencia condenatoria, la prisión preventiva podría haberse prolongado durante la tramitación y resolución del recurso de casación hasta la mitad de la pena impuesta. Para los analistas, esto debe estar dentro de la ley, conociendo los delitos dentro del catálogo. Por otra parte, miembros de la sociedad civil han reaccionado apuntando que condenarse con el mayor de los cuidados, ya que hay de por medio flagelos que afectaron al mismo estado hondureño. Desde Soyapa Medios y Noticpides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Les informó José Varela.